¡Hey peña! Os cuento tres temas. Amnistía, Eres y Pajaporte. Resulta que el Supremo ha dejado fuera de la amnistía el delito de malversación por el procés y esto hace que Puigdemont and Company no puedan ser amnistiados. Habrá algo más español que hacer una ley a medida para unas determinadas personas y que luego esa ley funcione para todo el mundo menos para esas determinadas personas. Es muy español y mucho español. El caso es que el gobierno está molesto con este barrunto asunto y ha tildado de escándalo a prevaricación el tema de que el Supremo aparte la malversación de la amnistía. Enterado. En el lado contrario de la ecuación está que el Tribunal Constitucional ha borrado la malversación de los seres. Y claro, esto hace que los del otro lado estén molestos con el Constitucional. De hecho el PP ve lamentable que el Constitucional borre la corrupción del PSOE con la revisión en los seres. Así que vosotros mismos, elegid lo que queráis. Si os va bien los de un lado, pues podéis criticar los de los otros. Y si os va los del otro lado, pues podéis criticar los de los otros. Y eso, peña, que vamos bien en la Eurocopa. Como no le ganemos a Alemania, me veo a Morata en el banquillo. Pero de los acusados. Y a Carvajal pidiendo la amnistía. Yo creo que España va por un lado y la política por otra. Así que vamos con lo importante. El pajaporte. Resulta que los adultos que quieran entrar en webs porno deberán tener un carnet digital de 30 accesos válido durante 30 días. 30 accesos pa' 30 días. Hombre Rubén, ¿eso quiere decir que solo puedo entrar una vez al día? No, no, no. Tú te organizas los 30 accesos en 30 días como tú quieras. Pa' que sean libres. Y todos sabemos que va a haber gente que el día 2 esté sin vale ya. ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí. Vamos a pasar de... Eh, tío, ¿me puedes compartir datos? A... Me he quedado sin vales pa'... Me he quedado sin vales. ¿No te quedará algún vales suelto por ahí? El día 2. Ya verás. Mil anuncios. Vendo boli, bic y regalo tres pases pa'l porno tuve. Hay una cosa que me ha hecho mucha gracia. Y es que solo puedes entrar tres veces en el mismo sitio porno. Digo, claro. Si es que están en todo. Eso es pa' que no te encoñes. De la actriz o el actor porno que te mole. Porque tú entras una vez y me ha gustado mucho. Entras otra. Estoy medio enamorado. Entras la tercera. Le quiero, le quiero, le quiero, le quiero. Entonces lo han limitado a tres veces. Pa' que no te encoñes. Bueno, pa' eso y pa' que agudices tu memoria. Porque si retienes la escena en la cabeza, agudizas la memoria. Y luego pues disfrutas tú solo con tu movida. A partir de ahora, cuando veáis a alguien por la calle andando con los ojos cerrados y así sonriendo, eso es que se le han acabado los pases y está haciendo un re-win de la escena que más le molaba. Vale, espero haberos sacado una sonrisa. Forza y amunt.